Demetrio Alonso Izquierdo ha reunido en este libro sueños de una juventud distante en el tiempo, pero intacta en el corazón. Unas nostalgias maduras en recuerdos, con sentimientos recientes, capaces de llenar el alma. Sueños y nostalgias es un acercamiento a la lectura, a la amistad y a los valores comunes que ofrece su poesía. ¡Gracias!